hola amigos de Tuning Next estamos con nuestro amigo Marco quien nos va a enseñar lo que es trabajar con las cintas adhesivas de TUF con el sistema Fine Line. A ver nos puedes explicar Marco que es lo que estamos viendo aquí bueno básicamente aquí lo que estamos haciendo es un poco de delineado para pintura custom este es como el proceso que se lleva a cabo perdón, antes del resultado final el resultado final se puede ver en el caso del casco y de la tabla ahorita si quieres pasamos a verlo todo esto está trabajando completamente a mano a pulso incluso aquí estas líneas que se ven y esto eso la mayoría de tiempo es con pincel pero aquí lo que queríamos es destacar la productividad y la eficiencia del producto es hacer un delineado para que te salga mejor la aerografía, la pintura es para que te salga mejor el delineado de la aerografía esto es marcar unas líneas para la pintura y que al final haya un resultado más preciso líneas más precisas, la aerografía también es parte del custom pero es algo distinto es algo distinto si claro, es algo aparte estos se los llaman gráficos son gráficos son gráficos en pintura entonces básicamente aquí lo que estamos usando es el highlight de 4º, 1º, 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 1º Vamos a ver este último final, sin más chiquelgada, ya que tenemos esto, abajo de esto obviamente tenemos nuestra pintura base, se aplica esto, abriendo el foro brevemente y los resultados finales. ¿Esta también la hiciste tú? Sí, cinta, hicimos ayer, nosotros trabajamos. Entonces a la hora que nosotros levantamos, aplicamos la pintura y a la hora que nosotros levantamos las cintas o el enmascarado, quedan marcadas estas líneas y son los gráficos del diseño. Y quedan perfectos, ¿verdad? Pues para eso se marcan brevemente, para que no haya ninguna escudacha o algún movimiento de línea y es que no se le haga mal. O sea, trabaja mal, pero pues eso no quiere decir que no pueda ser un trabajo perfecto. Claro, podríamos ver un poco de cómo hace este lineador para que vean lo sencillo que es su aplicación. Claro que sí. Esto, Diego, cualquiera lo puede hacer con mucha práctica, pero siempre requiere algo de destreza por el hecho de que como la cinta es muy flexible, pero a ver, cualquier movimiento falso en la cinta se nota. Obviamente la pintura se nota mucho más. ¿Tú puedes dar esta capacitación? ¿Cómo puede hacer para que se enseñe esta cinta? Claro que sí. Ahorita en un momento son los datos. Claro que sí. Ahorita en un momento son los datos. Bueno, con mucho cuidado tenemos que cortar para no marcar el coche. Ajá. Este coche es para la exhibición. ¿Se ve que es sencilla la aplicación? ¿Me equivoco? Es sencilla, pero sí. Debes de tener práctica, como comentabas. Mucha práctica por el hecho de las curvas. Cualquier movimiento o cualquier temblor se nota enseguida en las curvas. ¿Por qué recomendarías tú esta cinta? Principalmente porque tiene una calidad, yo creo que igual que cintas 3M, que también nosotros llevamos un par. Y pues el precio, ¿no? El precio sí es lo que varía un poco. Bueno, pues no sé si quisiste agregar algo más. Muchas gracias y los esperamos pronto. En Sanchimón número 32 estamos dando cursos de custom en la colonia Sanchimón por el Metro Portales. Nosotros estamos de aerografía y custom en general. Ok, dame nuevamente tu nombre y tu cargo. Sí, yo soy Marco Velázquez. ¿Tu cargo? ¿Verdad? ¿Tu cargo o tu empresa? Yo soy el pintor custom. Gracias.